Un beso, una propuesta, ¿en qué consiste? María Luisa Fornara, de UNICEF, nos lo va a contar. ¿Qué tal María Luisa? ¿Cómo está? Bienvenida a Canal N. Muy bien. ¿En qué consiste esta propuesta de un beso, una propuesta? Un beso, una propuesta es que cada vez que tenemos una campaña presidencial, una campaña electoral, los candidatos se acercan a los niños. Hay un beso, hay un abrazo, así. Cada vez que lo vamos a ver, lo vamos a preguntar muy bien. ¿Cuál es tu propuesta para la niñez? ¿Cuál es su propuesta para las políticas, para la niñez y la educación en salud, concretamente? Hasta el momento de los 19 candidatos, ¿hay alguno que haya dado propuestas específicas para los niños? Es demasiado pronto. Creo que ha entregado su programa el domingo. Así tenemos que ver. Pero vamos a ver muy de cerca en las semanas que vienen. Estamos acá con los chicos y vamos a preguntarles si de repente, ¿qué te gustaría a ti, por ejemplo, que el próximo presidente del Perú haga por los niños? Que nos ayuden los estudios y que pongan nuevos centros educativos y más colegios, porque hay otros niños que viven lejos y necesitan un colegio cerca de sus casas. ¿Qué le pedirías tú al próximo presidente del Perú? Yo le pediría al próximo presidente que haya más seguridad en las calles, porque los niños muchas veces cuando salen a jugar, salen a las canchitas de fútbol o a veces a las de volei y muchas veces por preocupación los padres no los dejan salir. ¿A ti te dejan salir o no? Sí, a veces. A veces me da miedo de que haya gente mala. ¿Y te gustaría tener un parque donde puedas jugar feliz, tranquila? Sí, y por eso le pediría a los... Seguridad. Sí, seguridad. ¿Y a ti qué te gustaría pedirle al presidente del Perú, al nuevo? Que cuide a los niños que no tienen plata ni hogar. Claro, ¿qué es lo que les dé un hogar, no es cierto? Sí, educación, que aprendan y que le den un plato de comida. Muy bien. ¿Y a ti qué le pedirías al próximo presidente del Perú? Que en las escuelas no haya comida chatarra, que haya comida saludable. Ah, claro. ¿Y tú? Yo le pediría que ayuden a los niños más necesitados, porque a veces los niños trabajan y eso no es el deber de ellos. Claro, el deber de los chicos es estudiar y jugar, nada más, ¿no es cierto? Otra cosa no deben hacer, más que estudiar y jugar. Lo único. Cuando tienen el tiempo, que le ayude a sus padres. Ah, eso sí, pues obviamente, ¿no? Que ayude a la mamá en la casa, eso es básico. ¿Y tú qué le pedirías? Que no haya matreto familiar. Muy bien. Esperemos entonces que las propuestas sean recogidas por los candidatos. Y hay una propuesta rápidamente ya para culminar. Cualquier persona que vea a un candidato ahora en las calles, en las plazas públicas, y se acerca a un niño que le tome una fotografía, ¿cuál es la propuesta? Que le tome una fotografía, que la envía a Generación I de Facebook, y nosotros la vamos a poner en las redes sociales. Perfecto. Entonces, ya lo saben, pueden encontrar en el Facebook de UNICEF, o si no, en el hashtag Un Beso, una propuesta para que los candidatos se preocupen por tener propuestas para todos los niños del Perú. Contigo en Estudios. Muchas gracias, Hunter, por esta información. Así es, los niños que son el futuro de nuestro país.